Este es el típico juego que te aparece en TikTok y dices Oh, que maravilla, quiero jugarlo Amigos, Tiny Glaze Un juego que aún no ha salido cometido oficialmente Esto que vamos a jugar Y lo pongo entre comillas porque ahora lo veréis, vale Es una pequeña demo, no sé que día sale Bueno, dicen por aquí que dice Fecha el lanzamiento el tercer trimestre de 2024 Dice para que su descripción en Steam Tiny Glaze es un juego relajante de construir castillos Experimenta con la construcción sin cuadrícula Y observa como el juego crea los ladrillos Piedras y planchas No hay gestión, combates, ni respuestas incorrectas Relájate y transforma prados diáfanos en bellos dioramas Literalmente, lo he probado La verdad, lo tengo que decir que he probado antes Nos dan muy poco manejo O sea, el full game, como veis Es todo este recuadro grande Ahora durante la demo nos dan este pequeño circuito de caca Pero bueno, ¿en qué consiste todo esto? Pues literalmente en... Algo raro, la verdad Pones, por ejemplo, un caminito Pones, por ejemplo, una muralla Que directamente se hace eso así, tal cual Vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo ¿Ves? Se hace directamente Vale, por ejemplo Vale, por ejemplo Que quiero ponerle otro caminito por aquí más pequeñito Pues toma caminito pequeñito Ea, que quiero por ejemplo ponerle un casetito aquí bastante guapo Lo puedo integrar, como veis O dentro de esta plazoleta O entre medias o fuera Vamos a ponerlo aquí entre medias Ahí está, entre medias Vale, se puede colorear y todo esto, ¿verdad? Efectivamente, vale, veis, se puede colorear Pero todo, es un juego bastante raro Me refiero, es bastante rarete Verde, vamos a ponerlo todo veroso Esto, vamos a ponerlo en color Este me gusta, me ha gustado Es... al menos la demo es bastante rara Es decir, no tienes ningún tipo de objetivo Ni absolutamente nada Raro cuanto menos, la verdad Podemos poner más casa Sí, podemos poner más casa A ver Ah, mira, hay un nido de pajo Vale, se acaba de meter ahí un nido de pajo Vale, no se ve que se puede meter más casa como tal A ver Ok, se supone que esto es un castillo Vale No tengo ni idea de hacer castillos Vale, voy a poner este justamente a... Entre medias A tomar por culo, tío Qué cosa más rara he hecho Qué cosa más rara he hecho Qué cosa más rara he hecho ¿Qué es esto? Vamos a ponerlo en la ventanita Vale, anda Una ventanita Vale, una ventanita Vale, una aquí Otra aquí Una por aquí Venga, un par Por aquí ahora pondremos un par de cositas más Y... Una por aquí ¡Eh! ¡Ey! ¿Esa puerta? Ah, no No es una puerta Se ha creado literalmente algo Se ha puesto... Qué guay, ¿no? ¿Ya veis? Ah, mira Se ponen... Accesorios Es que guay, ¿no? Cómo se va haciendo todo eso Es que chulo Vale Por ejemplo La estabilidad de esta casa Es un poco extraña, ¿no? Y si ponemos una ventana aquí Esto sería increíble, ¿no? Ah, increíble Y aquí Bueno, bueno Estoy así que espectacular, ¿eh? Una cada la A ver, ¿puedo ponerla doble? ¡Ah! ¡Oh! Que puedo decir ¡Ah, qué guapo! Que puedo ponerla triple Incluso Bueno Vale Vamos a poner unas lamparitas aquí Bien potentes Voy a intentar ponerlo justamente aquí En este lateral Vale Aquí Me imagino que esto cuando sea de noche Pues podremos verlo todo al completo Por cierto El tema de bodycam De momento no me han contestado, ¿vale? Y el juego creo que sale Pues creo que sale mañana El día 7 O el día... No me acuerdo, ¿verdad? Dios, no me vas a dejar ponerlo No, pues aquí entonces Vale Voy a ponerlo Voy a intentar lo más simétrico posible ¡Ah! No quiero ahí, ¿eh? Perdón por el grito, gente No quiero ponerlo ahí Ahora sí Ahora sí No lo puedo cambiar Vale Perfecto Gracias Ponemos este aquí Este aquí Este en la esquina Va, ahí estamos Y este ya Acá Voy a poner este Ahí, ahí He puesto demasiado Pues este Aquí Perfecto No, este no quiero Vale, alto Ay, no lo he puesto Vale, y te cago con esto Vale, te cago con esto, mijo Me he confundido ¿Verdad qué? ¿Se puede poner ahí dentro o no? Pues lo pongo ahí, máquina Vale Eh, pues Tengo una cosa Está guay, ¿eh? Con la gilipollez, tío Vale, esto es para meter alturas, ¿verdad? Sí Eh, podemos incluso meter Otra murallita por aquí ¿Veis? Está bonita por aquí Eso sí Este color vamos a cambiarlo Quiero que sea T Vale, ahora se debería encender la luz Me imagino, ¿no? Eso creo, la verdad Vale, ahí ciclo de noche De hecho, aquí lo puedes tú controlar como tal Pero bueno De eso puedo poner hasta el ángulo y todo Qué huevo Vale, ahí se empiezan a encender las luces De un momento se ve bastante poquito A ver si empiezan a encender las luces de los cojones Acá no puedo estar afuera Uno para aquí Mira, se pone ahí la puerta y todo Qué guay Bueno, la puerta es un poco bugueada, ¿no? Hay una puerta y luego la otra Como que está un poco extraña Pero se puede meter bastante zoom, ¿eh? Ah, sí Madre mía Pero sí que se puede meter zoom, ¿eh? Vale, dentro no puedo Perdón Ay, Dios mío Se puede meter bastante zoom, la verdad Vale, vamos a meter también Ya que estamos a intentar meter todo lo que podamos Vale, se hemos puesto todo esto Caminos se los hemos puesto todos Lámaras también Aquí Esto es para borrar No, no quiero borrar Esto es para las alturas A ver Vale, para las alturitas Vamos a poner esta En la altura aquí Ah, mira Nada, tremendo Hostia, qué barbaridad, ¿no? Guay, igual me he pasado, ¿eh? Ah, que puedo meter todo Vale, vale Que puedo subir toda la altura de todo Qué barbaridad Guau Qué cojones, tío Qué cojones Qué guapo, ¿no? Es decir, no Voy a pasar un poco más lejos Eh, puedo poner un camino entre medias No He pensado que sí, pero no Vale Bueno, se ha puesto un arco por la carísima, tú A ver Y unas florecillas No, no puedo elegir flores Son arbustillos los que hay Vale, tapamos ese lateral de la puerta Esto, ¿para qué? Un montonazo aquí de más torralcita A ver si se hace de día La verdad es que así de noche no se ve un puto jefe La verdad Eh, me gustaría Atenar un poquito esto, ¿no? Ay, ay, ay Claro, es que Bueno, es que Quería poner este sitio así, pero bueno Ay, ay Ahora sí Ahora sí Otra puerta por aquí De hecho, mira Triple Triple puerta Para que podamos estar desde aquí Y a ver Vamos a poner Dos más aquí, va Digo, se ve bastante chulo el juego, ¿eh? Pero también te digo una cosa Haces esto y ¿qué? ¿Ahora qué? Sabes, realmente no puedes hacer mucho O sea, que sí Que es para decorar, tal Pero no tienes un objetivo en el juego No sé Creo que le veo un poco vacío, ¿no? Al juego de tapesto La verdad Verde 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 La pared se ha pintado Sí, está todo pintado Aquí falta el verde Es decir ¿Y ahora qué? Ya ha terminado Ya ha hecho aquí mi pequeño tal Y ahora ¿Sabes? En plan ¿Qué ocurre? Puedo modificarlo Vamos a pegar un zumbío a esto Eh Vamos a hacer esto Vale Vamos, se me muestra el pueblo entero Ay, claro No me deja subir el pueblo entero Baja Bajarlo Vamos a subirlo Ay, una cosa guay Que sí que hay bastante Que donde lo está probando Es que si ahora mismo aquí En la curva esta En el Creas un camino Pues no No me hace ni caso Vamos a poner que sea de día Va a ser el tiempo así Tipo actual Hostia Gracias Ahí está Pues Ya está Puedo darle a otro nuevo Nuevo Venga, sí Estoy haciendo antes pruebas ¿Vale? Para ver cómo funcionaba Vale, vamos a borrar todo esto ¿Qué tengo aquí? Vale Fuera ¡Ostia, una oveja! ¡Una oveja! Vale Y ahora el camino Es aquí No, ¿cómo es el camino? O sea, ¿cómo ya no llueve a esto? ¿Y la oveja? Sí, ahí ¿Cómo ya no llueve a esto? Ah, aquí Efectivamente ¡Madre mía! Está volando aquí Con un paracaide tú Un paracaide todo tú Perdón Vale, vamos a poner Una casita Oye, te vamos a hacer un castillo ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Vale No sabía yo esto ¡Amigo! Vale, vale Espérate Que esto Tiene más ¡Ah! ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Qué barbaridad, tú! ¿Qué coño? Así que claro No tienes ningún tipo de guía Entonces lo mismo Te va a salir todo Ultra Ah, bueno Sí que hay un poco de simetría Sí que si te Ve, mira Sí, veis Sí que si te pone El ángulo recto abajo Ok Vamos a poner más ¿A qué puedo poner una arriba? Sí que puedo poner más arriba Bueno, espérate Que acabo de descubrir aquí Algo potente, ¿no? Oh, OMG Tú, espérate Un poquito más acá A ver Si lo voy a poner justamente aquí Uh, espérate ¡Qué guapo, ¿no? Esto es más una iglesia Que un castillo Pero me da igual, ¿eh? Hostia, es que chulo, ¿eh? Qué chulo, tío Espérate, espérate Que esto Tiene misterio Y si la muralla No te hago A la muralla Vamos a darle para atrás A la muralla que tampoco podemos hacer demasiado Vamos a hacer como lo de la gana, ¿sabes? A la puerta Claro, es que no tengo espacio para la puerta Espérate, vamos a darle para atrás de esto Perdón, que me lío ¡Estoy! Señor Grover Vale Claro, es que no tengo espacio para la puerta Claro, no tengo espacio, amigo Ventanucos, a ver Si pongo este aquí No me trae la triple Qué chulo, ¿eh? A ver, tiene su magia Ya digo, ¿eh? Tiene su... Tiene su... Tiene su encanto, ¿eh? Tiene su encanto También digo que al final es Hacer cosas Porque sí, o sea No tienes un objetivo como tal Oye, además se van jalando cosas Atualmente, tal Las lamparitas por aquí Vamos a ponerle más esto Por acá Está curioso Cuanto menos La verdad, está bastante curioso ¿Verdad? A ver, te digo No sé el precio No sé cuánto podría pagar Por ese tipo de juegos La verdad, no lo sé Plantas Lo que pasa es que las plantas De momento están muy limitadas ¿No? Me imagino que al final Creo que saldrá como en el liace Me imagino Porque ahí está muy... Está bastante verde La verdad O sea, es decir No hay demasiado que poner ¿Sabes? Tiene cuatro opciones Y suerte Que sí, que todas las colisiones Y tal están muy bien Todo lo que tú quieras Pero, ¿sabes? Sin más Qué bonita cosa ha hecho La verdad Claro Voy a poner esta así De este lado Dios mío Suto el tío entero, ¿eh? Bueno, aquí no puedo subir No, porque está todo peado Mira, mira el huevo ahí, tú El huevo ahí de nido O sea, el nido que hay El huevo, digo yo ¿Y esto qué es? Aquí se supone que son puertas O sea, algo así ¿De dónde no podemos poner nada eso? Podemos seguir avanzando Hacia arriba Ah, mira Puedes activar el magnetismo Vale, hay una bien gorda Aquí, a ver ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto, mijole? ¿Qué es esto? La verdad es que Se integra Se integra todo muy bien, ¿eh? La verdad es que Está bastante guapo En esa peza, tío Se integra todo bastante bien Nada asimétrico Evidentemente nada asimétrico, ¿eh? No, la verdad Pero bueno, gente Vamos a quedarlo por aquí La verdad es que Podríamos construir Bastantes cositas Nosotros hemos hecho Esta especie de Abadía Vamos a hacer así O una especie de Eh... Sí Una especie de Convento O de iglesia Vamos a hacer así, va Con muchas ventanitas Para que la gente que está dentro Pueda observar bien todo ¡Ah, mira! He hecho algo Para que se pudiera Pues como tendrá la ropa Que chulo, la verdad Que chulo Que guay, la verdad Eh... Déjame de meter el puto full game Ese hombre pesado De los cojones Mira que guay A ver, por este lado Que bonito La verdad Gente, sin más Un placer La carrera si os ha molado O si os ha parecido Cuanto menos interesante Como a mí Está bien, la verdad Está interesante No sé cuánto podría pagar Por este juego Pero... Está bueno ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo